¡Aplausos! 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 Hace mucho tiempo que ya se han dejado Y ella quiere volver otra vez con él Me da que adentro cariño Y no le encuentro en el pasado lo mismo con él Dice quien le quiere que por mi pierde sentido Que empieza a llevarme para siempre en su camino Eres marioneta de su vida Con sus manos te domina y para él es fantasía Eres marioneta de su vida Con sus manos te domina y para él es fantasía ¡Aplausos! 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 Me conformaré conmigo en tu corazón Me daría por tener este corazón En la tierra ella jamás enteraría Y yo sé que es un momento de vida Me conformaré conmigo en tu corazón Me daría por tener este corazón Quiero que tú vuelvas, vuelva conmigo otra vez Nunca siga los pasos que se dicen Es que yo sin ti no viviré Quiero que recuerdes lo que juntos pasamos tú y yo No comprendo porque tú me dejas Sé que volará tu corazón Con unas palabras de papel Para que en silencio lloraré Que vuelvas contigo alguna vez Sin tus besos yo me moriré Con unas palabras de papel Para que en silencio lloraré Que vuelvas contigo alguna vez Sin tus besos yo me moriré Amame y volvete contigo Dame ya tu querer De que estás arreglido Amame y volvete contigo Dame ya tu querer De que estás arreglido